bienvenidos bien hallados un día más a la sesión de la tarde con tito charly mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y vamos a comenzar esta sesión de la tarde con un tema interesante hoy historia de los mercados financieros vamos a comenzar vamos con un poco de retraso vale pero ya estamos en vivo y en directo sin más dilación voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente un segundo por favor vamos a compartir un poquito de historia no hace daño a nadie directo bien voy a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre ya lo sabéis porque operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero perdonar perdonar primero el retraso vale porque igual he estado un buen rato intentando conectar tenía la esperanza de arreglarlo y por fin ya estamos aquí un poquito tarde pero no pasa nada el caso sea hacer la sesión por un lado es mejor porque así también la gente que está haciendo trading el mercado ya se relaja un poco a esta hora vale y es un poquito más tarde para la gente puede entrar más gente y se relaja más porque no se mueve tanto el mercado vale voy a saludar a fernando pepe gabriel cómo estáis boa tarde guillermo jorge miguel walter juan santiago andrés boa tarde quico antoni quico cómo estáis donovan listo para la clase hola pepe gracias fernando mija y buenos días buenas tardes hola mireya mija el maestro tú no te preocupes nosotros esperamos perdonar a veces el facebook un poco lento hasta que conecta se mete todo bueno etcétera julius está entrando pedro etcétera buenos días buenas tardes qué tal os ha ido el mercado si queréis hablar un pelín si queréis de trading qué tal os ha ido el trading hoy fernando imagino que el pound dólar te acabó sacando imagino es normal porque hizo un rally fuerte queréis que miremos un segundo al mercado buenos días hola andrés cuéntame qué te pasa hola jorge william qué tal estás amigo mío bienvenido voy a hablar hoy de la historia de los mercados en general lo que me dé tiempo porque esto es un tema que sean se podrían llenar libros y libros y libros y horas y horas y horas con este tema voy a mirar por encima lo más importante y me gustaría también que aportaréis mucho vosotros es un tema que sé que os va a gustar sobre todo a algunos de vosotros como a pepe o william que ya sabrá bastante otra gente que le gusta a pepe sé que le gusta mucho este tema y vamos a hablar de varias cosas pepe que te van a gustar interesantes y al resto y es esto vamos a hablar hoy un poquito de historia al que no le guste pues lo siento pero es lo que toca de vez en cuando es bueno mirar atrás un poquito al pasado para ver de dónde venimos para saber a dónde vamos es importante vale bien si no queréis mirar al mercado ni nada julius dice siguiendo el plan perfecto william te mando un saludo espero que sea leve el trabajo súper bien todo de acuerdo al plan de trading así me gusta que la gente siga el plan esa es la idea voy a hablar de todo lo que pueda william voy a intentar cubrirlo yo logré sacar unos pipicitos a pound yen dice donovan estoy largo euro dólar si me encanta la historia de los mercados dice william me alegro voy a hablar de todo un poco la verdad es que el día está hasta muy interesante y bueno yo estoy viendo oscar qué tal has cogido el corto en el dax me quite pero metí más venta arriba sigo corto bien hecho a mí eso es lo que me parece más interesante es lo que me parece voy a hacer un mini review del mercado si queréis súper rápido a mí eso es lo que más interesante me parecía también fernando que era la venta de vender un poquito más arriba el break out fue bastante interesante pero al final de otra venta en el 30 31 muy interesante y bueno vamos a ver qué pasa en un dólar yo cogí un pequeño largo aquí esta mañana y dólar cut como dice pepe yo tengo un buy limit estoy deseando de adquirirlo más abajo un poco bueno si me lo da me lo da si no no vale en el dólar cut me gusta para compra y después el s p500 pues fijaros cómo está para mí perfecto porque ya es difícil ya no pierdo no tengo ningún tipo de riesgo en el dólar en el s p500 de hecho he cobrado algún trozo y esto lo voy a he cobrado me ha salido un una operación he cerrado y voy a seguir me ha hecho take profit vamos voy a seguir aguantando el corto eso sí cuidado la vela de hoy del s p500 porque ha hecho un pin bar aquí abajo potente y puede dar un retroceso perfectamente nos puede llevar hasta el 2750 2740 puede haber un retroceso vale están los atentos pero desde luego que la rotura la veo ahí cercana ha hecho desde luego la rotura ya la ha hecho pero se ha dado la vuelta mantengo el corto no hay más que no hay más que hacer para mí vale gracias mire ya desde ayer dice que estaba corto en el dax mi compañero oscar cuac cuac qué rico muy bien perfecto buen trabajo amigos vamos a continuar vale la historia chicos historia de los mercados la historia es muy importante porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla dice jorge esa frase de quienes de church y lo de alguno de estos no wilmer ya lo habéis puesto dos veces vale historia de los mercados financieros y en general voy a empezar directamente sin más dilación vámonos qué pasa con la historia de los mercados hay que es la historia del dinero también y bueno pues el dinero tiene pocas oscuras la verdad tiene pocas más con más luces y épocas con más sombras vale más oscuras como he dicho y con más luces lo que pasa que no voy a poder detenerme de voy a intentar a ir más o menos rápido para llegar hasta nuestros días de hoy voy a intentar hacer una explicación de todo un poco y me gustaría que aportarais que si me dejo algún dato que si sabéis alguna cosa algún detalle alguna historia me avisarais esa es de napoleón vale ya decía yo digo churchill esa es de napoleón gracias william hola freddy adri etcétera bueno aquí podéis ver un un pit un trading flor me parece que este es el de no sé si es el de nueva york el primero tengo que mirarlo vale pero bueno es en eeuu vale vamos a empezar sin más dilación los mercados modernos como lo conocemos hoy en día más o menos empezaron a operar hace unos 200 años un poquito más de unos 200 años vale pero ahora unos vamos a ponerle 100 años más o menos un poquito menos cuando ya se empezaba a operar a viva voz las cotizaciones se escribían en la pizarra como la foto que tengo yo en el facebook puesta arriba es de la pizarra no y los precios se observaba mediante el ticker que se llamaba hola cinta era un aparato diferente parecido al al telégrafo vale al telegrama perdón estoy hablando del telégrafo creo que lo estoy confundiendo porque no es exacto es como el telegrama vale pero bueno si la telegrafía vale y una especie de telégrafo que iba mandando las cotizaciones en una cinta de papel iba poniendo los precios y estas señoritas o chicos dependiendo de donde fuera da igual había los trabajadores los clerks y otra gente los runners había diferentes puestos de trabajo había muchos chicos que empezaban muy jóvenes de hecho un detalle aquí es wyckoff empezó siendo un chico de la pizarra vale un ticker quote boy creo que lo llamaban y empezó siendo un porque tenía una habilidad matemática muy buena y para los números y tal y se dedicaba a pero hablo con 15 16 años se dedicaba a apuntar aquí podemos ver g eso es general electric son acciones de general electric a 154 no estaba mal vale ahí está el precio vale 154 me parece no no eso está a 8 y había otra manera de escribir también las las cotizaciones mucho más liosa con quarters era una manera mucho más liosa vale aquí veo que está creo a 8 alrededor de los 8 dólares vale general electric una acción que bueno en aquella época era más dinero era no era como ahora no que 8 dólares dices que poco no era más dinero pero aquí podemos ver general electric y otras otras empresas vale aquí que no reconozco ahora mismo g e todavía sigue existiendo vale general electric se escribían en estas pizarras y la gente podía acceder a los mercados las empresas la gente los individuos y las empresas y los gobiernos también porque no podían acceder a los mercados para buscar liquidez para un beneficio especulativo para sus ahorros ciertas cosas que no voy a entrar demasiado ahora esto es un poco como el digamos a partir de cuando da el cambio pero tenemos que empezar si queremos hablar de la historia de los mercados tenemos que hablar de la historia de la banca un poco porque la banca es importante entonces debemos de hablar de la banca los primeros prestamistas datan del 2000 antes de cristo vale hace unos 4000 años bien los prestamistas ya existían en asiria india sumeria y más tarde en grecia y en el imperio romano vale yo he hablado de esto en otro seminario que recomiendo webinario también que recomiendo que se llama la historia de la especulación el arte de la especulación también hablo de esto lo voy a tener aquí preparado porque ahí tengo algunos datos interesantes también el arte de la especulación que os recomiendo que le echéis un vistazo si os gusta este tema vale aquí está aquí lo tengo el arte de la especulación que ya lo hemos visto y por eso no voy a hablar demasiado del tema del arte de la especulación ahora pero sí que lo voy a tener aquí porque de hecho os lo voy a enseñar ahora entonces qué pasa que ya en aquella época ha llovido vale ya estaban los primeros prestamistas pero a un nivel nada sofisticado como hoy en día es decir tenían sus dos sus libros un libro de depósitos y un libro de salidas vale y en esos estaban en los templos fijaros que misticismo no había ahí ibas al templo a pedir el préstamo vale como si fueras a la iglesia no a pedirlo obviamente los templos no eran como ahora pero estaban ahí esas figuras poderosas un poco estaban ahí en los templos y aceptaban depósitos préstamos y también realizaban cambio de moneda porque por aquel entonces las monedas no estaban estandarizadas como hoy en día no y teníamos los dracmas teníamos otras monedas los taleros otras monedas de diferentes reinos diferentes zonas y ellos hacían el cambio tenían su manera lo hacían al peso normalmente ya hacían forex hacían trading de forex vale y uno de estos traders yo ya he hablado de esto de estos especuladores históricos lo voy a poner aquí solo un momento para que lo tengamos este es de este es de este seminario del arte de la especulación que os recomiendo fue pasión de acarna y en el 394 y el 371 antes de cristo en grecia era un esclavo vale empleado por la compañía de banca y préstamos antístenes y arque stratus ya lo comentaba antes pues pasión de acarna y era tan buen trader que hizo gran fortuna haciendo cambio de forex en una ciudad costera de grecia que ahora mismo justo no me acuerdo pero fue tan bueno y trajo tanto beneficio a esa compañía que su digamos su el dueño le dio la libertad porque podían hacer eso a sus esclavos le daban la libertad y convertirse en un ciudadano libre en un ciudadano griego libre y siguió con haciendo su trading y consiguió mucho dinero no formión y de móstenes cicerón en la república romana isaac newton voltaire maynar keynes estos son algunos de los especuladores antiguos que ya hacían trading en aquellas épocas vale continuamos hola edgardo jowell pedro juana marx buenas carlos fernando me cuenta que están repartiendo refresco y papas por aquí algo así vale jojar no pasa nada tranquilo un abrazo julius dice recuerdo que en el tema del arte de la especulación quedó una pregunta abierta cuál era házmela recordar y así me quedo yo tranquilo hola ron y gracias nos manda un saludo a todos gracias son y bien proseguimos entonces qué pasa que aquí empezó digamos una especie de trading pero era un trading no tan sofisticado como hoy en día obviamente pedías un préstamo dejabas a lo mejor un colateral es decir tenías que dejar tenías que tener algo no para un nombre o una casa o una familia algo que cubriera tu préstamo y luego lo devolvías a un interés esto no ha cambiado nada estos son los primeros prestamistas que ha habido digamos reconocidos oficiales de la historia ha podido haber alguno antes en las cuevas en las cavernas en las primeras civilizaciones sí pero según digamos los libros según en la pizarra en el tema moderno con monedas con oro con plata estos son los primeros vale tener en cuenta que en asiria estaba el reino asirio los asirios los sumerios estos eran potencias en aquella época grecia roma eran potencias grecia y roma sobre todo en grecia también para las guerras del peloponeso todo esto media grecia estaba de batalla con la otra media grecia en grecia las guerras van unidas a esto a la financiación porque hay que comprar metal hay que forjar espadas hay que forjar armaduras cascos armas barcos hay que hacer vale hay que hacer hay que construir hay que hacer flechas lanzas muchas cosas que son importantes y eso vale dinero vale no pasa nada el cardo bienvenido eso vale dinero entonces ahí en grecia hubo una mucha gente que algunas personas que se enriquecieron bastante en esas guerras otras personas no y hablaremos de esto más adelante porque es un tema recurrente desgraciadamente antes de eso como ya he dicho los primeros prestamistas datan del 2000 antes de cristo había puesto esta foto la había puesto bonita esta es la misma vale que lo había puesto con la foto que no la había pues no se había visto perdón vale bien seguimos la banca avanza mucho y gran parte de lo que conocemos se origina en italia y explicaré por qué se llama banca en realidad en el siglo 15 se crean importantes familias banqueras sobre todo en italia en venecia florencia etcétera los grimaldi espinola palabra chino etcétera son familias banqueras romanas del siglo 15 vale 1400 a finales del 1400 1500 toda esa época empiezan ya las familias en italia si ya lo he hablado de eso de jowel de jose ya lo he ya lo he comentado con anterioridad aquí vale en el seminario de acuerdo ya he hablado aquí de los primeros especuladores jose supervisor de graneros del faraón aquí vemos un óleo precioso de 1873 de tadema y fue hecho el contable primero para el faraón fue vamos tuvo grandes éxitos jose vale pero no hablamos de del otro jose vale hablamos de jose de de egipto ahora no me acuerdo de cómo se llamaba él la familia es de canán creo que era de canán vale bien de esto ya hemos hablado hoy voy a hablar de estoy más hablando de la historia que esto también pero es más una fábula en realidad jowel vale no se sabe si existió de verdad ciertamente no se sabe todo bien alexander bienvenido qué pasa que las grandes van estas familias banqueras en italia también empiezan a patrocinar pues expediciones viajes exploraciones esto sucede también en otros lugares de europa a la vez en holanda con las compañías de la compañía de las indias en francia esto es un poquito posterior vale esto es anterior en en italia son un poquito primeros antes porque había mucho comercio la ruta de la seda mucho comercio muchas especias oro los condados el arte de acuerdo había muchos mecenas el arte etcétera estos banqueros se llamaban así porque se sentaban en bancos se sentaban en bancos fuera y estaban esperando que tú te acercaras para pedirle un préstamo si quisieras muchos de ellos eran de ascendencia de descendencia judía vale bien y esto tiene algo que ver también unido a la religión la verdad y es lo siguiente y esto lo vais a entender aquí muy claramente durante los siglos 17 y 18 los judíos de la corte fueron los principales financieros de la nobleza europea cristiana qué pasa con el cristianismo que en la biblia y los cristianos por ley por vamos por no por ley sino en la biblia por por el divino era estaba prohibido se consideraba usura generar préstamos a más del 10% me parece que era el 10% de interés vale hasta el 10% ok si era más del 10% era usurería y vas al infierno era un pecado era un pecado que eso es una la verdad es que me parece bien me parece bien vale es una buena no está mal tampoco si hoy en día se hubiera mantenido eso muchas crisis no hubieran sucedido vale de esa usurería extrema de aprovecharte sobre todo de aprovecharte de una contrapartida que está en un momento que le da igual el interés que le pongas te va a aceptar el préstamo porque es cuestión de vida o muerte no aceptarte eso entonces la usurería estaba prohibida para los cristianos pero ellos tenían la solución siempre hay una solución que bien era tener su judíito que nadie se sienta ofendido si alguien es profesa la religión cristiano cristiana judía musulmana aquí no miramos raza sexo condición edad religión eso está fuera de esta de estas clases vale siempre ya lo sabéis de hecho una de las cosas que más me gustan de los mercados es la democracia que tiene en el mercado sólo te piden una cosa para participar sólo necesitas una cosa dinero si tienes dinero eres bienvenido puedes pasar y puedes operar y puedes hacer lo que quieras dentro de las reglas obviamente si no tienes dinero no puedes entrar vale es bastante democrático o sea dentro de lo que cabe porque hay otros sitios que la raza la edad el sexo la religión limita más de acuerdo hoy en día los mercados sólo se basan en eso si tienes dinero puedes participar eres bienvenido que democrático verdad bien entonces qué pasa que ellos tenían la solución tener un judío si yo tengo un judío en mi familia o en mi corte o en mi casa de la nobleza en mi no no tengo por qué porque yo mi préstamo lo va a hacer mi judío de acuerdo de hecho así lo decía nena mi judío vale y aquí en españa hubo muchos en europa en esa época fue una manera que tuvieron los cristianos de seguir haciendo préstamos y enriqueciéndose y siendo parte digamos de ese sistema financiero que se estaba creando en los siglos 17 y 18 1600 1700 en los cuales los judíos estaban innovando tenían sus reglas tenían sus estos mismos fueron los precursores de la figura actual del secretario del tesoro tenías un judío que llevaba todas las finanzas y además también podía dar préstamos al interés que quisiera porque no tenía que cumplir la el 10% de la usurería de la biblia del límite de la usurería de la biblia del préstamo vale todo tiene solución cuando se habla de dinero siempre hay una solución que fácil ponemos un judío y ya está y que haga el préstamo que los haga el préstamo el judío no hay ningún problema bien creo que por eso también se les puede odiar en algunos sectores tanto la gente les odia también quiere por esto me parece no porque han usado a muchos judíos para esto para hacer préstamos abusivos entonces de ahí quizás que venga la mala fama de en algunos casos puede venir de ahí la mala fama no de esos préstamos abusivos que ya se hacían en los siglos XVII y XVIII Mijail dice ojalá me hubieran dado estas clases de historia en la escuela te lo pasas bien verdad la verdad es que es interesante en el tora no en la biblia amir en la biblia hola saulo un saludo sí de esto también voy a hablar ahora pepe también yo sabía que ya lo ibas a poner y hablar ahora de esto no de nathan mayer rothschild en 1798 fueron comisionados por el gobierno británico para recaudar los fondos necesarios para gran bretaña y sus aliados para derrotar a napoleón de esto hablaré no he dado exactamente ese dato porque hubo más gente que ayudó pero sí gracias orlando como estamos un abrazo hola jorge y armila bienvenidos gracias orlando un abrazo fuerte pues estos mismos judíos y en europa en aquella época que pasa que a partir del siglo XVII aparte de los depósitos cambio de moneda y transferencias que hacían los bancos ya empezaron a emitir a emitir deuda bancaria que sirvió como un sustituto del oro y la plata ahora lo explico fue una idea buenísima esto también ayudó al desarrollo del comercio y las grandes compañías además de financiar campañas bélicas a los propios estados y feudos europeos esto va en línea con lo que comenta pepe porque anteriormente ya se financiaron antes que lo de napoleón también se financiaron la batalla waterloo y otras como se llamaba este hombre que se me ha ido el nombre ahora bueno no esto fue justo un poquito después perdona lo de waterloo fue un poquito después pero estoy buscando esta familia que no encuentro ahora esto fue después de parado con napoleón perdón pepe ahí ahí estás correcto la batalla de waterloo estoy buscando una familia que se me ha ido ahora que también tuvieron muchos negocios con los rothschild los wellington vale la familia del wellington vale la casa de los wellington bien pero antes de lo de napoleón ya se financiaron también algunas campañas menores en europa y los rothschild financiaban tenían emitían ese dinero se lo daban al banco de inglaterra el banco de inglaterra lo devolvía y compraba bonos aquí aquí lo podéis ver a finales del siglo 17 el sistema de reserva fraccionaria que lo voy a explicar ahora y la emisión de pagarés bancarios con el colateral del oro depositado en el banco ya funcionaba es decir los rothschild tenían riqueza oro físico vale además de que la familia era tenía unos comisionados eran como seis o siete hermanos verdad corrígeme pepe si me equivoco que el padre uno de los primeros los mandó como si fueran centros financieros uno a londres otro a amsterdam otro a venecia otro a parís vale él los distribuyó en diferentes centros financieros a los hijos de la primera generación de los rothschild que es una familia tiene muchas luces y sombras en europa sobre todo más sombras en realidad pero también ha hecho cosas no y esa familia el hijo el padre dejó a los siete hijos esparcidos en los centros financieros de aquella época y generó allí sus bases y empezaron a dar préstamos para financiar empresas campañas bélicas guerras y de exploración también d de pues compañías que iban a américa exploraciones a la india y en muchos casos esto es interesante la familia rothschild y daba financiaba a los dos bandos daba dinero a los dos bandos a uno y a otro entonces le daba igual ganar a quien ganara la guerra o la campaña él y yo se iban a cobrar porque normalmente el que gana es más fácil cobrar del que gana porque se queda con digamos expolia todas las ganan todo lo que roban y expolia los bienes del perdedor las batallas en aquella época eran muchos casos desde un punto de vista militar eran un poco no eran como hoy en día se ponían todos en fila y van avanzando con los mosquetes los mosquetones los mosquetes vale que eran tenían que rellenar meter una bola pólvora etcétera era una sangría y era un poco estúpido en cómo luchaban además por trozos de tierra que luego ni siquiera el noble o el príncipe o siquiera o el rey ni siquiera iba ahí lo decía no vamos a luchar por un trozo de tierra que no va a pisar el rey aquí no va a venir nunca pero eso es otro tema no más histórico militar que es muy interesante qué pasa que antes de los rochens un poquito antes y ahí ya los estos banqueros italianos judíos tuvieron una idea maravillosa porque la gente que pasa que iba con el oro y con la plata y no quería llevar ese 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 oro y esa plata en sus viajes no quería le daba miedo la seguridad había robos había saltos y iban a los banqueros en estas ciudades italianas y les daban el oro y se lo guardaban en una caja fuerte en una ciudad en un banco en una caja fuerte en una casa bien él entonces el banquero cogía le emitía un cheque esto vale por tanto de oro haga aquí lo tienes cuando quieras te lo llevas toma me traes este papel y yo te doy tu oro vale te guardo aquí el oro y el otro se lleva el papel así es como se inventa en la banca moderna en realidad la deuda moderna qué pasa que la gente en vez de cuando hacía comercio y tratos y tal en vez de volver al banquero darle el papel coger el oro pagar al otro con él con el oro directamente le daba la nota bancaria a la otra persona y la otra persona podía ir al banco al judío y sacar el oro bien qué pasa que esto esto fue revolucionador porque una revolución porque ya los banqueros dijeron qué te parece si ahora empezamos a emitir papelitos de estos porque se dieron cuenta de que nadie volvía al banco a por el oro que la gente hacía el trading y comerciaba con él directamente con la nota con el papel no iba ponía que el portador de esta nota era tal y tal y que podía recuperar su oro pero al final nunca casi nunca muy pocas ocasiones iban al banco a recuperar el oro y entonces tuvieron la maravillosa idea de emitir sus propias notas sus propios papeles y distribuirlos y inflar los libros y hacer préstamos con ese con esos papeles porque se daban cuenta de que sólo uno de cada diez o dos de cada diez volvían a por el oro y así se creó el sistema de reserva fraccionaria bien que sigue funcionando hoy en día en realidad qué es el sistema de reserva fraccionaria a grandes rasgos es lo que permite a un banco dejar por cada dólar que tiene nueve me parece que es así que alguien me corrija si me equivoco vale hace tiempo que no lo miro pero la reserva fraccionaria es eso tienen un margen digamos en el cual yo tengo vamos a suponer vamos a poner que tengo un millón de monedas de oro un millón de euros para ponerlo sencillo tengo un millón de euros o un millón de dólares valor en oro físico en mi banco de mis clientes no es ni siquiera es mío yo les puedo cobrar por tener el oro ahí pero ese oro no es no es mío y decido prestar crear papeles notas por valor de nueve de nueve millones en oro si todo el mundo fuera al banco a cambiar esas notas no habría oro para pagarlo que pasa que yo al dejar es a generar esa deuda generó un valor porque esa deuda yo lo voy a prestar ese dinero con un interés entonces cuando me vengan a devolver el dinero me tendrán que devolver más de lo que yo no los nueve millones sino más de lo que yo estoy prestando vale la reserva fraccionaria lo único que es es un sistema por el cual los bancos pueden prestar más dinero o más liquidez pueden dar más dinero del que tienen del que realmente tienen ellos en en sus cuentas vale lo explicado por encima muy por encima porque luego con el tiempo se complica un pelín un poco pero esto es la reserva fraccionaria y ya en venecia y en florencia y en italia empezaron los banqueros con este sistema fantástico de generar dinero de la nada vale porque la gente no iba al banco a cambiar el papel operaban con directamente con los papelitos que le daba el banco vale voy a leer los comentarios un momento jose de la biblia vamos a ver voy a ir bajando dinero fiduciario sí pero eso viene después aquí todavía en el papel pone esta nota vale por 15 onzas de oro lo que sea ya todavía era el portador o en algunos casos a lo mejor un cheque con nombre pero todavía era era digamos tenía un colateral en un en oro o plata bien como dice esto para algún comentario el 90 por ciento y el 10 por ciento vale 10 a 9 bien eso es el sistema un poco por encima de la reserva fraccionaria es importante entender esto porque esto es un poco la base de hoy en día el dinero es deuda hoy en día ya ha cambiado ya está muy claro y todo el mundo lo sabe qué pasa voy a seguir avanzando y luego hablo de esto del dinero fiduciario pepe el primer banco en permitir la impresión permanente de billetes cuando fuera necesario fue el banco de inglaterra en 1695 fue uno el primero el banco central importante creado que todavía a día de hoy continúa vale el banco de inglaterra 1695 ya podía imprimir billetes cuando se le antojara o necesitara a partir del siglo 18 los servicios que los bancos ofrecían fueron en aumento ya empezaron a hacer los seguros seguros para las compañías se inventan lo que se llaman los holdings y las compañías financieras las compañías que tenían que arriesgar las corporaciones que hacían expediciones a otros países marítimas de comercio que eran arriesgadas se unían y creaban una corporación o una compañía para distribuir el riesgo entre todos los participantes bien esto fue justo antes de la revolución industrial un poquito antes además estas compañías también podían emitir a bonos y acciones que fueron acciones más bien fueron las primeras acciones per se de una empresa digamos de las primeras yo ya he hablado de esto también en el arte de la especulación y sobre todo dado un caso muy importante que fue john lowe en francia en la francia del siglo 18 general la funda la sociedad del mississippi que se debería de ocupar de la colonización de louisiana voy a contar este caso porque es importante ya que estamos lo cuento era un era un irlandés me parece un irlandés así muy muy listo muy resabiado john lowe y es convertido en financiero de la corte por louis 15 el siglo 18 en francia yo lo funda el banco nacional en francia con capacidad de emisión de deuda un poquito después que el banco de inglaterra porque esto ya es el siglo 18 1700 funda la sociedad del mississippi que debería de ocuparse como he dicho de la colonización de louisiana vendían unos bonos y me hicieron emitieron unos bonos donde ponía aquí una foto con un sol louisiana invierta ahora en louisiana tal esta compañía les va a dar una rentabilidad esto va a ser el la nueva américa la nueva vale entendéis no porque era un boom and bust que se llama una una burbuja vale en tres semanas se emiten 300.000 acciones a 500 libras cada una bajos réditos de interés pero el precio de las acciones burbujea en diciembre de 1719 una acción se cotizaba a 18.000 libras 36 veces su valor nominal pero el año que viene en un año en menos de un año en octubre de 1720 el precio por acción se desplomó a 40 libras nos suena de algo yo lo abandona parís y muere en venecia solo y muy poco reconocido en 1729 es una pena porque yo lo tampoco tuvo la culpa tuvo la idea pero había mucha presión de la corte de louis 15 de la corte francesa que necesitaba financiación y dinero a toda costa y este pobre john lo pues murió digamos muy se tuvo que ir porque si no le iban a linchar peligros de linchamiento y demás pues esto fue una de las primeras emisiones de deuda de empresas o compañías en francia siglo 18 bien fijaros todavía no nos hemos acercado casi nada todavía queda tiempo qué pasa que a finales del siglo 18 orlando está ahí con las palomitas a finales del siglo 18 la revolución industrial aumenta considerablemente el número de bancos especialmente en londres que se multiplican salen como setas y aquí es donde también la familia rothschild fue pionera en las finanzas y a principios del siglo 19 ya proveía de préstamos al banco de inglaterra y compraba bonos del gobierno en el mercado de valores bonos del gobierno en el mercado de valores alguien sabe cuál fue uno de los mejores trades de la familia rothschild pepe alguien sabe uno de los mejores trades que hubo tenéis que saberlo fue muy famoso fue muy famoso y fue uno de los como el banco el trade de george soros que casi quiebra el banco de inglaterra parecido vale qué pasó has hablado de napoleón la parte lo tenéis que saber no bien estoy viendo el chat a ver si lo comenta la guerra sí qué pasó qué pasó que uno de los mejores trades que se hizo que hicieron los rothschild vale que fue increíble es la batalla de waterloo vale bien qué pasó una batalla bastante sangrienta vale esta batalla fue muy sangrienta vale murieron muchas personas vale en realidad hubo unas 24.000 víctimas en el lado francés y unos unas 24 unas 17.000 en el lado aliado que estaba también con prusia y prusia y el duque de wellington qué pasó que gana la coalición vale pierde pierde francia y cayó bastante gente fue muy sangrienta quería estaba buscando una foto sólo algún cuadro porque algún cuadro bonito para que bueno bonito si hay algo bonito en eso pero que aquí están por ejemplo porque el arte también hay mucha información en el arte lord hill invita a los últimos franceses que quedan ya a la guardia imperial ya oye capituláis o que o seguimos vale fue una batalla sangrienta que pasa que ya sabían el resultado ya sabían el resultado de la batalla y cogieron corriendo nazan y otra persona más uno de sus trabajadores cogieron corriendo no 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 cogieron corriendo y se fueron a londres corriendo 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 antes de que llegara la noticia no sé si nunca un barco luego un caballo fueron corriendo dijo pete ya corriendo porque eres el primero en saber el resultado de la batalla y emite el rumor esto no está claro pero a ella como que llega el rumor de que no se sabe si lo emiten ellos pero llega el rumor de que ha perdido el duque de wellington ha perdido ha ganado francia tal no sé qué tal y qué pasa que la bolsa de en aquel entonces todavía no estaba tan avanzada pero había acciones la bolsa de inlaterra empezó a caer empezó a caer con una y ellos sabían que era mentira que había ganado la entonces qué pasa que empezó a caer hubo un crash en un par de días o tal con balomas mensajeras hay diferentes teorías hay oscar es cierto y aquí entonces los rothschild y el enviado especial no sé si era nazan o uno de sus trabajadores empezaron a comprar todas las acciones que pudieron a precio de coste a precio de coste esto es un trade espectacular nadie ha dicho que sea ético ni moral pero es espectacular este trade la bolsa de valores las acciones de reino unido iban más o menos bien habría que buscar algún gráfico se podría llegar a sacar un gráfico sintético generado a posteriori obviamente pero con esa noticia de que habían perdido la guerra se genera ese cataclismo temporal ellos sabían que era mentira que la guerra había sido ganada por el duque de wellington y los productos y los prusianos que también echaron una mano prusia que pasa que cuando compran y adquieren todas las estas a precio de coste cuando llega la noticia real de que han ganado la guerra pues esto empieza a subir vamos que consiguieron un descuento criminal que se dice pero así un descuento descarado con una noticia falsa un rumor que aquí ya llega otra vez la frase que se suele decir siempre by the rumor sell the fact que sería algo así como compra el rumor vende el hecho que eso fue lo que pasó en este caso nunca mejor dicho es el ejemplo perfecto en el cual sucede esto el rumor de que han perdido la guerra se materializa y empieza a bajar la bolsa ellos lo compran aquí abajo y luego venden el hecho ya el hecho es que han ganado la guerra en realidad y que va todo bien y que no pasa nada ya lo han vendido vende el hecho compra el rumor y vende el hecho by the rumor sell the fact vale esto es muy importante aquí la familia rocha él es cuando adquiere una riqueza ya no sólo económica sino propiedad propietaria de muchas empresas inglesas y mucha deuda no tenían ni dinero para pagarles parecido a lo que pasó con soros bien esto fue uno de los trades de la centuria podríamos decir vale de acuerdo increíble vale nadie ha dicho que sea moral ético etcétera pero esto es las noticias alguien que sabe una la información es poder es un poco la el resumen a lo que vamos no la información es poder si tú sabes algo que el resto de tus competidores no saben tienes una ventaja y aquel en aquella en aquella época no había internet había que enviar una carta había que enviar un mensajero había que enviar de acuerdo y luego el tema de los cortos también todo eso vale vamos a continuar luis es un buen apunte en principio sólo se podía hacer compra pero sí que se podía hacer cortos con una fórmula que había de comprar a préstamo y luego vender la acción eso se puede hacer también compras a pides un préstamo compras la acción y luego vendes esa acción a otra persona es un corto en realidad vale se puede hacer luis pero había que saber un poco continuamos vamos a acercarnos un poquito a una época un poco más moderna el primer centro de trading especulativo de los primeros como conocemos hoy en día un poco más moderno se asienta en 1791 en filadelfia eeuu porque ya había necesidades de granjeros de comerciantes etcétera en nueva york en 1792 también se crea el segundo centro donde mercaderes y brokers cobraban una comisión por actuar como agentes para otras personas para hacer operaciones coberturas aquí hablaré si puedo un poco de los futuros si es posible etcétera hola viri el trading se hacía debajo de un árbol en el 68 de la calle wall street vale vale se hacía debajo de un árbol vale se juntaba ahí la gente y llegaban ahí habría dos o tres brokers dos o tres mercaderes habría un regulador etcétera a nivel pequeño a nivel micro pero ya se hacía trading ahí debajo de un árbol en la calle en el 68 de wall street que se llama wall street porque es la calle del muro que hicieron los holandeses para separarse de ciertas tribus indígenas que había de ciertas bandas de ciertas de los enemigos vale de otros enemigos europeos y locales también pero que al final acabó cayendo vale como veis ahora como comentan pepe y oscar dicen mantenían el correo con las palomas mensajeras durante la guerra lo que es la información y los medios de los medios de información y de comunicación eso es algo importantísimo que ha sido algo importantísimo y lo ha sido y lo será y lo está siendo quien tiene el medio de comunicación más poderoso más rápido más fuerte más robusto etcétera suele tener la ventaja porque igual que la segunda guerra mundial con la con las la máquina enigma con las máquinas que usaban para las cartas las comunicaciones etcétera muy importante carlos dice los corredores de bolsa y los traders es lo mismo o hay diferencia hay una diferencia daga si hay una diferencia un trader opera por sí mismo su propia cuenta o para otro puede ser un corredor de bolsa lo único que hace es la intermediación estar en el medio tú me llamas te pongo en contacto con un comprador y un vendedor os acuerdo el precio de compra y de venta estoy en el medio me llevo un spread o una comisión ya está punto hecho eso es un broker un corredor de bolsa vale sé por qué se llaman corredores porque antes tengo varias fotos del pit aquí no tengo una muy buena pero voy a poner una del chicago había en la bolsa había diferentes digamos diferentes papeles no como en un equipo de fútbol puede haber un defensa delantero portero pues aquí es lo mismo vale en la bolsa sobre todo antiguamente ahora ya menos como podéis ver aquí están los organizados por colores fijaros el pit de chicago como era eh era algo físico eh fijando que había un alma vale están los brokers que van de rojo los clerks que van de amarillo por aquí bueno los brokers van de diferentes colores aquí en azul están los los de amarillo que son los clerks que son los que pasan las órdenes a la central etcétera hay diferentes tipos de estaban los corredores un corredor era el que tú le dabas el papel con el trade se lo tenías que dar y tenía que ir corriendo al teléfono al teléfono para hablar con tu oficina o con la oficina y cerrar el trade porque tú le dabas el papel estabas en el pit había otro 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 dealer de de otro de otra empresa que te hacía o trader que te hacía la contrapartida vale hecho con gestos un futuro para enero de dos contratos de tal y te hacía el este y le dabas el papel a tu corredor a tu clerk le dabas el papel y él iba corriendo a tu zona de fuera externa donde estaban los teléfonos iba corriendo a la zona de fuera externa donde cogía el teléfono y llamaba a la oficina corre de ciérrame esta operación a tanto ya y lo cerraba y volvía y te daba la confirmación pero esto ya hace mucho tiempo que ya no es así por lo menos 20 años vale o 15 20 años ahora ya se hace todo con tablets y mucho más informatizado 10 años pone vale otro día habló de esto también porque es muy interesante lo estoy haciendo todo por encima y muy somero fijaros cómo ha cambiado por qué corrían pues porque el precio se movía dallas es importante cerrarlo lo antes posible cuanto antes lo cierres mejor no podías esperar a que el precio se cerrara o sea que el precio cambiará tú tenías un acuerdo con la otra persona pero hasta que eso no pasara por el banco y por la oficina tuya y por la oficina de ellos por el por la el clearing vale el clearing que se dice tiene que ir a clearing todas las órdenes van a un departamento que es el clearing que es que en español como lo podría decir en español vale voy a buscar la traducción vale del clearing tiene que ir al clearing tiene todo un sistema la liquidación vale tiene que ir a liquidarse esa 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 operación tiene que pasar por clearing que es otra zona otra otro departamento vale la bolsa que es el que el que se asegura de que las dos órdenes y los dos lados estén correctos y el precio sea correcto y la cantidad sea correcta y no haya un error y eso ya se mete ya es un trade hecho vale luego se pasa a la liquidación etcétera a la liquidación de si hay ganancias o pérdidas dependiendo del producto tiene que llevarlo al clearing vale a la liquidación no voy a hablar demasiado de esto sólo he traído varias fotos esto es en japón vale el pit de japón aquí arriba a la derecha de tokyo tokyo exchange stock exchange que también está empezó a tener bastante volumen también a partir de los 50 esto es en filadelfia me parece a no esto es en california la subasta de naranjas y de zumo de naranja que hay bastante vale el pit el trading es como una subasta vale por eso yo cuando os explico lo del juego de la botella del agua del desierto todas esas cosas que os explico es lo que es realmente el trading es una subasta es un proceso de subasta bien pero qué pasa que ese proceso de subasta no siempre es racional a veces es irracional no es como otras subastas vale esto es muy importante chicos ahora esto que estoy hablando un poco menos de historia y más de clase porque porque como veis aquí abajo se están subastando están subastando el precio de una tonelada de naranjas el precio del futuro de la naranja para los contratos etcétera se están subastando esos productos ahora se hace muchas veces por especulación pero también se hace para coberturas para poder vender tu producto a un precio seguro saber un pretender el precio asegurado en el cual lo quieres vender para poder hacer los presupuestos de tu empresa como hacía yo con los forward cuando estuve trabajando de dealer una temporada vale que nos llamaban las empresas para cerrar un forward es un precio de cambio de divisas a seis meses cerrado vas a tener siempre el mismo precio siempre durante seis meses vas a poder cambiar una cantidad a ese precio vale todo esto son productos y funcionalidades y herramientas que la economía necesita y entonces aquí podéis ver esas subastas que se hacen antes se hacían a viva voz se hacían en persona en el pit allí directamente o a través de agentes y tal pero ahora eso se hace como ellos dicen upstairs arriba porque ya empezaron a poner oficinas sigue habiendo subastitas pero no como antes eso ya ha cambiado no va a ser como antes ya no va a volver a ser como antes ni como esto esto del pit de chicago que veis así el pit de chicago ya no está así ahora está más bien así está un poquito ya fijaros tiene muchísimo menos muchísimo menos menos actividad vale ya no está como antes se hace todo mucho más electrónico se han subido arriba a los ordenadores a la oficina y es mucho más aburrido también para ellos hay muchos de estos traders dealers y traders y brokers que no consiguen ya sobre todo traders más bien que ganaban dinero cuando operaban a viva voz en el pit que se llama así el pit es el parqué el parqué vale el suelo de madera porque el suelo es de madera el parqué que se llama el trading floor el trading pit es como un pozo que se hace vale es un pozo de madera por eso se llama si era de madera entonces el parqué que aquí también hay bolsa en madrid que es muy bonita además la bolsa de madrid pueden ser alguna foto ya haremos alguna visita por cierto si alguien quiere venirse se puede organizar alguna visita yo tengo por ahí algún contacto que nos puede dar alguna visita vale nos puede organizar alguna visita de hecho el director comercial de bm es amigo mío le mando un saludo a manuel don manuel le mando un saludo vale veis el suelo para que aquí también había subastas a viva voz antes muchos años no tan fuertes como en eeuu pero también había subastas vale bien entonces ahora esos traders que han subido arriba y ya les presentas con esto es como hey que es esto ellos habían visto sus gráficos y tal pero no como antes como esto que es y esto es la subasta de que esto es la subasta que estamos que hacía yo antes si amigo esto representa la subasta no lo quiere nadie impulso velocidad bajista etcétera presión clímax trampas roturas falsas todo eso ellos lo veían con la gente ahí en persona y mirando arriba al ticket que es el numerito de la cotización y ya está ya está ahí arriba veían que si la otra persona estaba realmente sudando y bajo presión sabes que se tiene un mal trade y te vas a aprovechar de él y venga que quieres este venga que te lo dejo a este precio tal hecho y ahí es como hacían el dinero ellos era físico sudaban no podías ni agacharte a coger un boli no había espacio y entonces fijaros ahora ellos vienen y suben y ven esto indicadores técnicos tal y cual y muchos de ellos no han sido capaces de ganar de hacer esa transición no se podía hacer esa no han podido ser no han sido capaces de hacer esa transición del trading físico en el pit en el parque al trading de digamos en el ordenador vale alguna duda alguna pregunta bien después del crash del 29 y la gran depresión la sec la securities exchange commission obligó a las instituciones a aumentar las regulaciones y la seguridad de los mercados por el gran crash del 29 que hubo bien esto es importante porque a partir de ahí ya se empieza a normalizar se empiezan a añadir más leyes más seguridad y ya empieza a conocerse como hoy en día estamos de acuerdo hay cuatro mercados financieros importantes para nosotros principales mercados financieros que son el mercado de divisas el forex el mercado de materias primas commodities vale el mercado de capitales que son las acciones y los bonos vale y el mercado de derivados que son los derivados son todos esos productos más complejos los swaps futuros etcétera vale y otros productos un poquito derivados vale otros productos un poquito más complejos y que también está interesante estudiados y que también está interesante estudiar vale el mercado de derivados bien es el mercado más descabellado que pueda existir el mercado de derivados y ha generado también alguna polémica como por ejemplo la crisis del 2008 fue en parte al mercado de derivados productos de de deuda inmobiliaria de mala calidad etcétera que eran derivados productos derivados vale de las cómo se llaman las hipotecas basura pues eso era un derivado vale bien ah pues está bien pepe en la de barcelona dice que se puede reservar para comer en la bolsa de barcelona pues un día a lo mejor si me escapo podemos hacer allí un reencuentro pepe con más gente por allí oye porque no no es mala idea en de aquí en el ave son dos horas no no se tarda nada vale bien a partir del 71 se crea la national association of securities dealer nasd con la d y luego se le añade la q de de automated quotation information de los ordenadores nasdaq y ya nace el nasdaq a partir de ahí también vale y se crea el mercado otc como lo conocemos hoy en día a partir de esa época de los 71 porque porque el 15 de agosto de 1971 el presidente richard nixon anuncia el final del breton boots el breton boots era el tratado por el cual un dólar estaba unido a una cantidad fija de oro vale todavía lo que había hablado antes de los banqueros que daban un papel y tú podías volver al banquero y decirle que te diera el oro bien a partir de 1961 se acabó ya nada el dinero pasa a ser completamente fiduciario y es fe punto tienes un fe en que vale tanto al portador vale esa cantidad y no hay contrapartida la contrapartida es el banco central vale la reserva federal o cualquier otro tipo de banco las monedas y su valor circulan y circulan libremente sin estar atadas a ningún metal o colateral importante vale esto es muy importante y debéis de estudiar esto también a partir de aquí empieza el mercado de forex a moverse libremente los mercados empiezan a cambiar y la informática internet explotan el trading online a partir de los 80 y los 90 permitiendo el acceso a muchos más participantes ya con internet en los 80 y en los 90 pues la gente ya mira las oficinas ya empiezan los fonditos las empresas los trading desk los trading floor vale y fijaros eso en fijaros se está tirando ahí líneas de tendencia fibonacci y rsi en los 90 80 fijaros que ordenadores tiene más pulgadas mi smartphone vuestro celular tiene casi más pulgadas que esta pantalla ya una tablet tiene más píxeles que eso pulgadas que eso vale fijaros que contentos haciendo trading ahí en la oficina vale en los 80 90 fijaros bien ya cambia internet cambia las cosas empieza a cambiar se empieza a estar todo todo más automatizado todo más rápido todo más raúl un abrazo no te preocupes nos vemos más tarde tranquilo estará grabado vale empieza a cambiar ya y a partir de los 90 bien y explota explota el acceso las empresas la información las herramientas hasta el día de hoy que está sigue explotando cada día más las herramientas que vosotros tenéis son más que las que tenía yo hace nueve años es verdad que no ha habido tanto cambio como antes es cierto pero hay más herramientas más información más conocimiento y el mercado sigue evolucionando constantemente hasta el día de hoy bien hoy en día con llegados a este punto quería hablar de historia de algunos tres famosos importantes también quería hablar del big data que es algo que está cambiando la información vale eso está cambiando en el trading el big data todo lo que posteamos en las redes sociales en twitter facebook no sé que en todas las ya hay algoritmos que lo detectan y hacen un análisis y pueden predecir qué va a pasar con cierto grado de calidad muy buena pueden predecir si una acción va a subir o va a pasar según lo que publique la gente en twitter o en google o en facebook vale esto es el big data y hablaré de esto otro día también quiero hablar de él no he hablado demasiado del mercado de futuros porque bueno aquí no hacemos futuros pero el mercado de futuros el origen es para la cobertura de esos en eeuu en 1800 1900 para esos comerciantes esos granjeros que tenían grano que tenían materias primas y necesitaban saber el precio a cuánto iban a vender su cosecha de antemano vale entonces ya se crea el mercado de futuros que es acordar la venta de tanta cantidad de tan producto a un futuro a un precio estimado vale vale preguntas y respuestas ahora es el momento porque porque iba a hablar de los traders pero no me da tiempo ya llevamos una hora en realidad vale que porcentaje de traders independientes operarán no entiendo bien la pregunta la pregunta un abrazo raúl que vaya bien la tarde vale que porcentaje de traders independientes operarán no entiendo bien la pregunta de esto hola orlando esa pregunta no la entiendo bien vale alguna duda alguna pregunta de la historia de los mercados o sea que da más o menos claro un poco de dónde venimos vale el próximo día haré una parte 2 será sobre la historia ya moderna a partir de aquí aquí empezaré a hablar ya directamente a partir de aquí a partir de ella de los 90 y 80 y de los mercados de futuros de derivados de bonos de cómo está hoy en día el trading etcétera podemos hacer una segunda parte vale vale no hay dudas no hay preguntas el chat está un poco no lo veo bien yo el chat perdonad porque he puesto el audio estaría oyendo doble alejandro en diferido lo puedes ver sin problema un abrazo además este es una de las de las que tú querías que hiciéramos esta ponencia andrés ha comentado antes hace mucho tiempo los países dejaron de respaldar su moneda en oro puesto que se respalda en su producción y de esta forma las calificaciones de confianza afectan a sus inversiones así es de ahí que muchos países respaldan su moneda con la cantidad de oro que poseen exceptuando estados unidos muy poca gente yo creo que casi ya no hay países que respalden nadie creo que no vale julius ya nadie querer dinero ganada al 10% eso es pepe estaba leyendo comentarios antiguos ahora mismo hay un tema de lo que se llama el fornox no eeuu eeuu tiene mucho oro se supone tiene oro ahí como diciendo no os preocupéis no estamos en el patrón oro pero tenemos fornox lleno de lingotes tranquilos que hay muchos lingotes de oro ahí bueno pues se lleva hacer un se lleva sin hacer una auditoría como 15 o 20 años nadie sabe si está lleno o está vacío lo mismo bajan ahí no hay nada está vacío además alemania tiene un gran depósito ahí de oro desde la segunda guerra mundial que se llevaron un montón de oro y lo tienen ahí y alemania pidió hace poco hacer una auditoría y les dijeron que no que no que no que tenemos vuestro oro pero no os preocupéis que no vais a hacer ninguna auditoría vale fornox os ha gustado la historia os ha gustado verdad sánchez dice carlos ahora es uno de cómo será el futuro del trading en 40 años joder es muy buena me gusta la idea me lo apunto aquí para un segundo una segunda parte también haremos martín artajo warren buffett bueno martín artajo era más bien broker yo creo vale los bancos centrales pertenecen a los rotsail dice pepe está está no está fácil de comprobar eso eh o sea no está fácil de sacar pruebas pero no vas mal dice dibujaste una curva en la que el especulador va a la vanguardia y en la parte alta de la curva era lo mejor y tú hiciste la pregunta en que qué lugar de la curva sería mejor estar dije dibujaste una curva en la que el especulador va a la vanguardia y en la parte alta de la curva era lo mejor sí pero esto no era una curva era esto expandirse que gracias a estas personas hablé del arte de la especulación esta gente que viaja más lejos que llega más alto que se arriesga esta gente de los el pequeño porcentaje de los lados estoy poniendo aquí a la derecha de la izquierda son los que hacen que nosotros estemos hoy con el ordenador con tus comodidades con todas esas cosas que nos dan la vida vale por así decir julius esta es la curva y puedes estar aquí en el medio en la mediocridad que no es malo pero también puedes expandirse y llegar más allá salir de la zona de confort básicamente bien negocios es muy simple es el dinero de los otros alexander dumars mi pregunta es en qué porcentaje el 100% del dinero movemos un grupo de trades independientes contra bancos casas de bolsa es una pregunta muy complicada de orlando de contestarte no habría que especificar el mercado el producto muy complicado eso ya que hacer un estudio no puedo contestarte lo siento hermano miguel ángel donde podemos aprender más sobre la historia de los mercados universal algún libro libros que me recomiendas para aprender sobre este tipo de historias carlos te puedes meter en wikipedia que no te lo terminas eso en un año vale wikipedia puedes entrar perfectamente historia de la banca historia de los mercados financieros te metes en wikipedia y ala a estudiar ahí tienes toda la información que quieras o casi toda vale los libros también pero a mí me gusta wikipedia no tengo nada en contra vale bien os ha gustado ha sido un verdadero placer la verdad es que me encanta este tema me encantó esta clase y si mire ya me siento como cuando me lean los cuentos y yo quería saber más ahí escuchando la historia de la banca y de los traders y de los bancos en 1800 1600 era así una vez en 1658 pasión de aquenatón en grecia era un trader magnífico muy bien maestro gracias a la traje atorada desde la traje atorada desde entonces no te preocupes chicos y chicas ha sido un verdadero placer espero que os haya gustado esta pequeña primera parte de historia de los mercados financieros claro eso va a ser un poco lo que dejamos a la siguiente vale porque ya aquí me quedo en los 90 en los futuros en el big data algunos traders famosos importantes me quedo ya aquí en esta parte vale he traído la historia hasta los años 80 70 lo vamos a dejar desde el breton boots vale desde el 71 y a partir del 71 haré la segunda parte ahora he tenido que cubrir toda la historia hasta ahí que no era poca vale muy bien lo que dice gabriel importante lo que está diciendo gabriel muy importante hay que donar a wikipedia un poco de vez en cuando bravo hay que dar algo de dinero a la wikipedia vale porque es una cosa que se edita entre todo el mundo hay mucha información gratuita y eso es importante tener en cuenta la cantidad de colegios en áfrica o en otros países que los niños no tienen libros no tienen acceso a los libros pero tienen un ordenador con internet y pueden acceder a wikipedia y pueden estudiar vale entonces sin wikipedia ojo eh gracias gabriel el próximo día las palomitas vale y hablo de la especulación contemporánea el próximo día vale gracias espero que os haya gustado tengo que cerrar la sala porque si no se alarga la sesión un beso y un abrazo fuerte a todos mis traders que me ven en vivo o en diferido de españa o latinoamérica sabéis que los amo a todos un abrazo muy fuerte mañana a las 9 y media coffee and markets como siempre con tito charly y tic mil como no por supuesto un abrazo con familia hasta mañana buen trading chao chao